Josie ha agradecido a Cristina Pedroche la confianza que ha depositado en él para las campanadas. El estilista ha aprovechado para dar algunos detalles sobre el vestido que va a llevar la presentadora, en el que llevan meses trabajando. Si hay alguien que además de Cristina Pedroche está nervioso por la llegada de las campanadas ese es Josie. El estilista es la mano derecha de la presentadora a la hora de preparar su vestido para la noche más especial del año. Además de ser amigos, forman el equipo perfecto para trabajar durante todo el año para sorprender a los espectadores con el estilismo con el que Pedroche da la bienvenida al nuevo año. A tan solo unos días de descubrir el secreto mejor guardado de las campanadas, Josie ha hecho una publicación en Instagram con el que ha desvelado algunos de los detalles de lo que se va a poder ver el viernes por la noche en Antena 3. Josie se ha mostrado emocionado al recordar cómo detrás del vestido que va a lucir Cristina Pedroche hay muchas aventuras, obsesiones, sueños, gente increíble remando al compás. Con estas palabras ha vuelto a poner en valor que aunque la presentadora es la que se hile en pantalla en las campanadas, detrás de su look hay un trabajo en equipo súper duro y en el que hay que atar muchas cosas para que nada se escape en el momento del directo. Pero si algo ha querido poner en valor el estilista es que en el diseño del vestido de Cristina Pedroche está muy presente la creación en libertad sin tener que rendir cuentas de beneficios. Algo que echa de menos en la moda contemporánea y que él se puede permitir el lujo de disfrutar en el proceso de creación del look más esperado de las campanadas. Además, Josie ha aprovechado su publicación en Instagram para dar las gracias a Cristina Pedroche por confiar en él una vez más. El estilista ha agradecido a su amiga el trabajo que han hecho juntos en siete ediciones de campanadas por hacer lo posible en estas siete ediciones que sólo podré contar en un libro de memorias, porque en un post no caben experiencias de moda y vida tan extremas. Para terminar ha avisado a los espectadores de que tienen que estar muy atentos el próximo 31 de diciembre. Una vez más, seguro que vamos a flipar con lo que nos han preparado.